In Memoriam vuelve a los escenarios, esta vez en formato acústico repasará lo mejor de su producción discográfica. En el marco de los 25 años de trayectoria de la banda de rock melórico, además mostrarán su último trabajo el disco Austroamérica Urbana. In Memoriam se presentará este viernes 23 de junio en el Pub Celebrity, ubicado en Calle José Menéndez, número 999 en Punta Arenas. Ya se encuentra abierta la convocatoria para la sexta edición de FICAMS. Trabajos que abordan temáticas como naturaleza, sustentabilidad, cambio climático, reciclaje y energías renovables pueden ser parte del Festival Internacional de Cine de la Antártica sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad FICAMS. Bases e informaciones en ficams.cl. El plazo de la postulación es hasta el 30 de junio. Este año el certamen tendrá como espacios de exhibición Punta Arenas y Puerto Williams. 32 agrupaciones compiten en el 24º Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia, que en esta versión lleva el lema Un Ciclo Color Violeta, un homenaje a los 100 años del natalicio de la cantante y artista nacional Violeta Parra. Este certamen considera el concurso de establecimientos educacionales de la región de Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, Los Lagos y Magallanes. El cierre de este festival se realizará el viernes 23 de junio a partir de las 18 horas en el Gimnasio de la Escuela de Portugal, ubicado en Chiloé, 648 en Punta Arenas. Es de entrada liberada. Dos miradas sobre los pueblos originarios australes en la exposición Los Espíritus de la Patagonia. Incluye imágenes del principio del siglo XX de Martín Guzinde y actuales del fotógrafo regional Leopoldo Pizarro. Los registros del etnólogo alemán son copias realizadas a partir de una reciente digitalización en alta calidad de los archivos conservados en el Instituto Antropológico de Alemania, mientras que el trabajo de Pizarro se centra en una investigación hecha en Puerto Edén y denominado Buscando la Mirada Cahuésca. Espíritus de la Patagonia se encuentra en exposición hasta el 31 de julio en Punta Arenas, en el Museo Regional, ubicado en Magallanes 949 en Punta Arenas. Esta exposición es de acceso liberado. Paisajes y colores de la Patagonia en la muestra fotográfica del comunicador audiovisual Christian Renner. La exposición, titulada Carro, es un registro hecho en el Paine y alrededores de la ciudad de Puerto Natales. Las imágenes están enmarcadas en ventanas de estancia y casas antiguas, recurso que permite evidenciar la dureza y rigor del clima de la región. Carro está en exposición a partir de las 9 de la mañana en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Teams, ubicado en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. Es de acceso gratuito. Síguenos en las redes sociales y entérate de la movida artístico-cultural de la zona australia. Somos Cultura Magallanes del Consejo de la Cultura y las Artes. Gracias. Gracias.